Dos, tres... ¡Vamos a salir de mi vento del antecedo! La bonita rechera de sus ojos, se ve en el extremo del antecedo. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a ir con el mundo, ¡ay, está aquí el camino! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a ir con el mundo, ¡ay, está aquí el camino! Y tu dulcefato, y tu dulcefato. y estoy en la tenencia de Escuela. ¡Ay, lo impulso a ir con los hernos que llevas! ¡Ay, lo flipas! ¡No, mío, dale! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, lo limpo de la antemática! A ver, es un trigo de su guitarra. 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 A ver, es un trigo de su guitarra.